Entre las dos no hacemos ni una, viste, si tenían que hablar. Era una más muda que la otra. Muda y muda. Es un ping-pong de nada. Nada, nada, nada. Bueno, chicas, las dejo entonces rosas de la oreja de Van Gogh. Pórtenle un aplauso para ellas. Un día de estos sé que suelo pensar, hoy va a ser el día menos pensado. Nos hemos cruzado, has decidido mirar a los ojitos azules que ahora van a tu lado. Desde el momento en el que te conocí, resumiendo con prisas tiempo de silencio. Te juro que a nadie le he vuelto a decir que tenemos el récord del mundo en querernos. Por eso esperaba con la carita empapada que llegaras con rosas, mil rosas para mí. Porque ya sabes que me encantan esas cosas que no importa si es muy tonto, soy así. Que aún me parece mentira que se escape mi vida imaginando que vuelves a pasarte por aquí. Donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice que no empieza así. Estaba una noche de un postezo de sol, me pediste que te diera un beso. Con lo baratos que salen, mi amor, ¿qué te cuesta callarme con uno de esos? Pasaron seis meses y me dijiste adiós, un placer coincidir en esta vida. Por eso esperaba con la carita empapada que llegaras con rosas, mil rosas para mí. Porque ya sabes que me encantan esas cosas que no importa si es muy tonto, soy así. Y hoy me parece mentira que se escape mi vida imaginando que vuelves a pasarte por aquí. Donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice que no empieza así. Y es que empiezo a pensar que el amor de la verdad es tan solo el primero. Y es que empiezo a sospechar que los demás soy solo para olvidar. Por eso esperaba con la carita empapada que llegaras con rosas, mil rosas para mí. Porque ya sabes que me encantan esas cosas que no importa si es muy tonto, soy así. Donde parece mentira que se escape mi vida imaginando que vuelves a pasarte por aquí. Donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice que está quizás así. ¿Otra que me quiere cagar la carrera? ¿Iba a barrear de vuelta por la rampa y me da el micrófono apagado? Me caías bien. Te aumenta la cuota vos también. A partir del lunes. Claro, con yo esto no hubiese pasado. Bien. Sole, ¿cómo la pasamos? Bien. Bien, como siempre. Vieron, es muda, pero cuando abre la boca para cantar canta divino ella, ¿no? Como estas dos. Pero bueno. ¿Mamá de Sole, le gustó? Bueno, llorá. Garpa si lloras. Si vos lloras cuando la nena canta, garpa. ¿Sí? Fuerte el aplauso para despedir a Sole, a Dani y a Luciana. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.